La gorra es azul, tío. No pega con esto. La gorra es para llevar con esto o con algún tipo de camiseta o algo. Así va esto, gitano, chaval. Así va superhincho, chaval. Mira. ¿Qué opinan, chaval? Más redneck no puede ser. Pero hay que llevar algo del uniforme, si no nos banean, gente. Vamos a guardar. Misión, tirachinas. Un tirachinas, igual la gente de la TAM no sabe lo que es esa movida para tirar piedras. No mucho. Estaba solo contando Petey aquí sobre mi idea de tomar la escuela. Quiero decir, mi plan para nosotros tomar la escuela. ¿Qué plan? No te preocupes, Jimmy. Es solo algo que me he pensado. Es desplazarse o desplazarse, mi amigo. Y si eres bueno en desplazarse, tienes que dejar los perros drownos. ¿Por qué no te dejaré el pensamiento para mí? ¿Qué? 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 ¿No puedes decir algo más? ¿Sabes qué? Petey, tú es correcto. Jimmy es bastante malo. ¿Qué te dijiste de mí? No, nada. No, no. No, todo lo que he dicho fue que tienes que ser malo malo para salir de tantas escuelas. Eso es todo. Tranquil, James. Todo lo que dijo fue que tienes que ser malo. O sea, tal vez que eres todo malo porque te llegas de un hogar. ¿Qué te dijiste de mí, Dwarf? No, 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 no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. No te mentes, Petey. No te mentes. No te mentes. Porque you know what happens to liars? No, 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 no. No te mentes. We kick them in the balls. Come on, Jimmy. Let's go see how good you are with this new slingshot I heard you had. No te mentes, amigo. No te mentes de mi noticias. No te mentes, escucho todo. Tú y yo, podemos hacer cosas. Pobre Petey, tío. Pobre Petey, eh. En verdad, es el más razonable, tío. Porque entre Jimmy y Gary, tío, madre mía. Eh, eso son bombas fétidas. Y otra movida que había por aquí. Una Coca-Cola que no podemos tomar ahora. Entonces hay que decir que el peinado de Jimmy es un poco, bueno, práctico. ¿No? Es un poco el peinado que va a llevar vuestro streamer de confianza, Setis, dentro de unos años. Hola, RMV, ¿cómo estamos? Esto es un tirachinas. No sé si la peñita del Latam, me imagino que le pondréis otro nombre. Aquí en España se llama tirachinas. Porque una china en España a veces es una piedra pequeña. Vandalismo. Te pone arriba el delito. No lo veis porque está mijeto, pero te pone el delito, ¿no? Que estás haciendo y pone vandalismo. Os goza el juego. Para aquellos que no conocéis este bully, ¿os mola? ¿No os mola? ¿Lo disfrutáis? ¿No lo disfrutáis? Opiniones. Tire, tire, tire. Tire. Rockstar Games, chulo siempre, sí. Ojito con esta misión, ¿eh? Escóndete en un árbol y espera que empiece el entrenamiento de fútbol americano. Es bully clásico. Es el bully de... Estamos jugando en Xbox Series S, pero... Pero el juego es el de... El de la 360 y el de... Y el de Playstation 2, claro. Tumba los musculitos con el tirachinas. Tú practicaste deportes, Etis. Yo he practicado varios. Cuando era chavalín... Fui un poquito balonmano. Luego estuve... Hice esgrima. Y... Y luego baloncesto. A ver, lo estamos jugando en una consola de nueva generación. Así que... Por eso se ve un poquito mejor. Inicio toques en el aire. Furbo. ¡Furbo! ¡Furbo! Escúchame, Zidane. Apuesta un dólar. Apuesta... 2,50. Mueve el stick izquierdo al derecho en la dirección indicada para mantener la pelota en el aire. ¡Furbo! 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 ¡Messi! 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 Bueno, hay algún jueguecito que no está del todo adaptado. Que va a regular. Pero en general bien. Es el primer día. Sí, oíse el primer día de este bully. Esto va a ser bueno. ¿Vas a hacer algo sobre eso? ¡Esta pelota! ¡Esta moron! ¿A qué estás mirando, eh? ¡Vas a ir a la mierda, maldito! ¿Para cuándo un FIFA seto? Hubo una pequeña serie de FIFA que no llegó a YouTube aquí en el canal de Twitch hace un año prácticamente, ¿no? Un año y pico. Y fue jugando mi carrera con un jugador que creamos, que era un jugador de Mongolia, que se llamaba Temur también, creo, o algo así. Y el man era... jugaba en el Betis y le llamaban el Trabuco. Un año no fue en el confinamiento. Puede ser. Hace tanto, tío. El tiempo se volvió relativo. Si pasa más de según qué hora de la noche, Jimmy se desmaya, ¿de acuerdo? Tenemos que ir a dormir. Todas las noches. Joder, me ha votado, chaval. En esta academia, como podéis ver, con todo el mundo hay hostias. ¡Salió basquetbolo! ¡Salió basquetbolo! No se puede jugar. Vale, nos vamos a dormir y punto pelota. Vale, en esa zona es el taller de mecánica, ¿vale? Hay clases de mecánica también y es la zona en la que controlan los macarras, esa peña que hemos visto con chaqueta de cuero. En Harrington House, ¿vale? Esta parte de aquí es donde viven los pijos, ¿vale? Esta es la parte del deporte y tal, que es donde están los musculitos. Y luego hay otra parte más apartada, que está la biblioteca, que es donde están los empollones. ¿Ya viniste a México? No, no, no he podido salir del continente europeo. Bueno, estoy ahora en Canarias, que continentalmente es África. Pues, la verdad, México tiene un montón de sitios súper interesantes que conocer, tío, y me apetece un montón. Lo que pasa es que, bueno, es un viaje largo y habría que planificarlo muy bien. Desde aquí nos saldría carito, necesitaríamos, bueno, pensarlo bien. Pero vamos, me gozaría un montón, tío. Me gozaría un montón visitarlo, la verdad. Acepto recomendaciones de sitios. No podemos entrar en modo Iverson. No, 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 le pega más Jason Kidd. Es un poco Jason Kidd el amigo Jimmy, ¿verdad? Es un poco Jason Kidd. Además, con el rollito así, ¿sabéis lo que os digo? Barriobajero y tal. Usa tu cama para dormir, levantarte como una rosa a las 8 de la mañana. A sobarla. Como una rosa, levantarte como una rosa. En Chiapas. Agradecido, ven, agradecido. Vale, 8 de la mañana, gente. ¿Sale el cambio de ropa? Claro, hombre, no vamos a ir con la misma siempre, ¿entendéis? ¡Hostia, hay vaqueros, chaval! No sabía que teníamos vaqueros. Ni cierra la puerta En este colegio es un cagado En total, tío Se la suda todo, tío Voy a ir con el outfit clásico En el norte de España hay una ciudad Que se llama Navarra No había escuchado de ella Es una comunidad autónoma Es toda una comunidad Y durante el periodo medieval y moderno Fue un reino, el reino de Navarra Uno de los reinos que componen España ¿Qué hicieron a Peabaya días de fiesta llevo? Es un grande, eres un grande, tío Salió, hay clase Vamos a ir a clase, gente Hay que ser razonable, respetable Podemos ver Tenemos dos misiones Una ayudita y salva a Algie Luego clases sin clases ¿Y eso? Por la mañana tenemos Química, arte, taller, biología y geografía Y por la tarde Inglés, gimnasia, fotografía, música y matemáticas No sé qué clase tenemos, la verdad, ahora La clase de la mañana va a comenzar Empieza a las nueve y acaba a las once y media Vale, vamos a ver cuál tenemos La ciudad más famosa de Navarra es Pamplona Pamplona En Pamplona hacen unos embutidos, tío Y unas carnes Aparte de otras cosas, tío Que están increíbles Clase de arte Gente Es el momento Es el momento del arte Ayuda de la clase de arte Traza polígonos completos con el lápiz Para descubrir el dibujo Trata de descubrir tanto el lienzo Como puedas sintoparte con enemigos Enemigos, flotadores, reptadores y explosivos Mejoras, velocidad, pincel, eliminar enemigos y paralizar Se viene el dibujo de pinga Voy a intentarlo ¡Shit! Es difícil, ¿eh? Hacer una pinga es difícil Porque viene este man y te jode la vida ¿Veis? Nada, gente No se puede A no ser que la haga ¡Pequeñita! ¡Pequeñita! Hoy me acordé del Falamuito y Jogapuku Y me he descojonado yo solo en la calle Normal Falamuito y Jogapuku Hay veces que el pito pequeño también tiene su utilidad ¡Ojo! Entramos en momento droga Joder, el Chimi dibuja de puta madre ¿No? ¿Qué? Me cago Chaval El Chimi dibuja que las flipas ¿No? ¿Cómo ha hecho eso el Chimi? Logro es lo que ha ocurrante Hombre, palana ¿Cómo estamos, tío? ¿El Jimi dibuja así, tío? Pues, madre mía Jimi, escúchame Has obtenido la habilidad de cambiar un regalo por un beso Gente, esto roza Esto roza No voy a decir lo que roza Pero roza un tema Besa a una chica y obtendrás un 25% más de salud ¿Crees que alguien lo vio? ¡Eso es como haces! ¡Muy bien trabajo, Jimmy! ¡Eso es como haces! ¿Qué quieres? Una hostia, man Este no es un canal cristiano Ahora mismo no, la verdad Está claro, a las adolescentes les gustan los rebeldes Hay la creencia de que pueden cambiar a Jimmy Pero Jimmy no creo que lo puedan cambiar Jimmy es un sugar daddy, pero de los baratos Ya la verdad Si se la coge se vuelve inmortal Hay un minijuego como el de God of War Ahí hubo tema, eh Ahí hubo tema del que quema Ahí hubo tema del que quema Vamos a hacer una de las misiones La música es genial, tío Me flipa, eh Tin, tin Tin, tin Tin, 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 tin Es como... No sé Muy chingona, tío Hostia Un cartón de huevos, chaval Te arreo con la regla, man Te arreo... Te arreo con la regla Ah, hay clase otra vez ahora Me voy a clase No es habitual lo del tamal en torta aquí No No es habitual, hombre Si vas a un restaurante mexicano y eso sí Pero no es habitual A veces y al momento encuentras gomita ¿Qué nos quieres decir, Bully? Sale clase de gimnasia Vais a flipar con la clase de gimnasia de este juego Lo tengo grabado a fuego Lo de la clase de gimnasia en este juego Vais a flipar con las clases de gimnasia aquí Vais a flipar Clase de gimnasia Gimnasia 1 Ojito Sigue las instrucciones para aprender más movimientos Las típicas clases de un instituto, gente Salvaje, tío Vence a Fatty Con tus movimientos de lucha Se llama Fatty Qué cruel, tío Qué cruel, tío Es lo mismo que fuera de clase Pero con protecciones Bueno Protecciones Si es que eso se le puede llamar protecciones Guau Polvos pica pica Me cago en, tío Con esto puedes hacer Bueno Luego lo probamos En algún enemigo Lo que sea Vamos a forzar una cerradura A ver qué encontramos aquí Un poquito de robo Nunca hizo daño a nadie Un poquito de robo Nunca hizo daño a nadie Hombre, Lulu Ojo Una caja de bombones A esta no le podemos dar caja de bombones Ya Si no vistes como es debido Las chicas no dejarán que las beses Uy, uy, uy Esta es una Una pájara Si te peleas con una chavala El castigo es enorme Del juego Os lo digo Os lo digo ya Por si a alguien se le ha pasado por la cabeza Alguna movida Es un Te metes en un lío de cojones Inicio Penaltis Furbo Furbo Golpea con la pelota al niño Hasta tumbarle Genuinely awful Eso no son penaltis, tío Eso no son penaltis, hermano Por cierto Vamos a apostar bastante Que se puede ganar dinero aquí Furbo Furbo O sea Que clase de fútbol es este, gente Hostia Ya sabemos donde estudió Pepe, chaval Ya hemos descubierto donde estudió Pepe Hostia, esto es minijuego, tío Yo no los recordaba Me parecen salvajes Como el resto del juego Pero Guau El cole de Cantona Pepe es el bully Sale misión En la biblioteca En la biblioteca Se oye muy levemente No se nota 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 ¿Puedo ayudarme? Espera, ¿Puedes ayudarme a ti? Tengo libros de biblioteca que necesitas ser enviado, pero estoy demasiado miedo de ir a mi casa. ¿Me parece como un librario? No, escucha, necesito tu ayuda. Pretend que somos amigos, caminando conmigo. Puedo pagar, te pagar $2. ¿$2? ¿Estás locada? Hacen 5. No, $2? Bien, $5. Vamos, hermano. Me parece como un librario. ¿Sabías que puedes ahogar estudiantes en los inodoros? Hostia, no sabía. Hola Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy bien, tío. ¿Qué tal tú? Escolta a LG hasta la escuela. ¡Bueno, chaval! ¿Hablas inglés? Sí, hombre. Do I look like a librarian? Hostia, eh. Que son unos cuantos aquí, eh. Bueno, tú, lo revientan a palos al Alji, eh. ¡¿Hablas mongol?! ¡Oh! ¿Hablas mongol? ¿Qué opina? Tengo que perfeccionar todavía, pero estoy en ello. Hablas basado Vale, tenemos tiempo Lleva a Alji a los aseos antes de que se acabe el tiempo Corre, Alji Corre Vale En Bully puedes pellizcar el trasero a las chavalas Sí, sí se puede hacer Se puede hacer, te metes también en lío O sea, es como Mala acción ¿Sabes? Te pueden ganear, tanto los estudiantes, como las chavalas Como los profesores No, no, no No, no, no ¿Lo visteis? No más Quiero probarlo del inodoro Quiero probarlo del inodoro Me parece salvaje el rollo, chaval ¿Sabes que si pegas a una chica con un libro y un disco volado El gamberrómetro no llega al máximo? Ah, ¿no? Joder Pues ya vería Menuda barbaridad Si eso no es bullying es intento de homicidio Joder Oye, esto ya es allanamiento hasta ahora estar aquí Respeto de los abusones, menos 10 Respeto de empollones, más 5 Si la policía te persigue Y lo acercas a la escuela Los monitores se suben a la moto de la policía Joder La robadiña Ya que estamos aquí, ¿no? Chaqueta de deportista Bullworth Mira, nos ha salido de free la chaquetita Un guarro, lávese las manos Estás tú que el Jimmy Después de ahogar a dos panas En el agua del retrete Se va a lavar las manos Ya río con el balón A ver, en esta versión no hay que guardar a cada paso Porque lo estamos jugando en la Xbox Pero si lo estuviéramos jugando en PC Habría que guardar cada 5 segundos No puedes estar en la escuela más allá de las No sé qué hora A las 6 de la tarde o algo así, creo Algo así Ya has tenido la decencia de mear un inodoro Otros le habrían meado encima a los pibes No sé si hay mecánica para eso, pero... Más allá de las 7 de la tarde Tu inventario está lleno En ocasiones la gente querrá que les haga recados Vale, algo quiere Pete Tendrán una flecha azul sobre la cabeza Y se mostrarán como una X azul en el radar Lleva el paquete de Peter a Beatrice Vale Para completar el recado sigue la X en el radar Tiró una carta, Daniel, creo Pero vive dentro de la escuela Sí, es un internado Pero el edificio principal No puedes estar en él a partir de cierta hora En ciertas instalaciones A partir de según qué hora no puedes estar Cinco pavos Gente Gente ¿Has probado esa lucha, Ailand? ¿Qué es nuevo? Entonces, ¿me vas a dar algo de bien? Gracias un montón, Jimmy ¿Por qué me parece que me haces un poco de bien? Esto es... Tengo algo que mostrar ¿Y cómo te encuentras en este lugar? Gente ¡Otra más! ¡Usted no tiene límites, profe! Oh, gracias, Jimmy ¡Lo quiero! Te quedaste sin libro, minita Arreal a los niños y niñas pequeñas Te baja el... Te baja el gamberrómetro ¿En serio? No, te lo sube Te lo subirá un montón, ¿no? Jimmy literalmente lo mete en un ventilador prendido A ver qué clase tenemos hoy ¡Biología! ¡Biología! Biología 1 Vale, practica una disección Lo más precisa posible Antes del final de la clase Esto es más mítico de instituto americano, tío Aquí en España no hacemos esto No sé en la TAM si lo hacéis Aquí en España no, tío Yo al menos no lo tuve que hacer en el instituto Yo abrí una trucha, ¿en serio? ¿En serio? Y un corazón de vaca Se dispara el cirujano ¿Qué va, man? Tengo un pulso horrible Dejar a unos chavales de 12, 13 años en España con bisturíos No sé si es una buena idea Y en Estados Unidos, sí ¡Joder! Hola, Pedrito ¿Cómo estamos? Vamos ¡Gente! ¡No se dejen operar por mí! Nunca De verdad lo digo Tengo un pulso horrible yo Últimamente mejor, pero... Cuando era chavalito fatal Ahí está Camisa músculos Déjame tranquilo, Algie, man Ladrón de pared Tenderetas Te llamaban Tengo un pulso horrible yo ¿Cómo estás? ¿Me preguntan a un... Dato? Ni te preocupes, Jota Gente, ¿habrá algo de ropita que podamos pillar? ¿Sale una compriña? ¿Sí o no? A ver qué más hay, tío Que no tengamos ya comprado Camiseta gris Polito Polo del equipo Camiseta del equipo Es horrorosa Camiseta de fútbol del equipo José de baloncesto y tal Suedadera con capucha azul Suedadera roja Chaleco del club de astronomía Suéter escolar Me va a pillar la azul, tío Muñequeras del equipo Me va a pillar la gorra verde también Que luego la vamos a utilizar La doña está viendo el directo Probablemente Se han dicho cosas muy malas En una hora y 45 minutos de directo Ya, bueno Me conoce bien Me conoce bien No le habrá sorprendido absolutamente nada A la clase de la tarde Igual hay que fumársela ¿Se resubirá? Sí, lo voy a resubir Toda la serie Voy a poner la gorra azul Que es la que pega Con este outfit, gente Una pinta de mal ¿Qué pasó, doña? ¿Qué cosas estás diciendo? ¿Cómo que qué cosas estoy diciendo? No he dicho nada No me mires así No hablamos ¿Quieres una croqueta? ¿La saco? Sí, sí Más adelante Queda todavía un buen rato Cierra, cierra Gente Hemos cagado, ¿eh? La doña convirtiéndose en bully Hemos cagado Fue un gusto conocerte Gente, hemos cagado Inicio Inicio, una ayudita Hemos cagado, Peaty Hemos cagado Hemos cagado, ¿no? Hemos cagado Hemos cagado, pequeña chica Oh, mirad Hemos cagado Hemos cagado Hemos cagado, Gary Hemos cagado Hemos cagado Oh, me lo siento Hemos cagado, ¿no? Hemos cagado ¿Qué dice Eclíptica? Qué buen juego Es un juegardo Este es un juegardo Absoluto, ¿eh? Además, absoluto Total Vamos a ir A hacerle bullying, tío A un vagabundo Que es horrible Busca al vagabundo Tras el viejo Autobús escolar Perdón, gente Es horrible, tío Hacerle esta putada A un indigente Es horrible Me metisteis en un lío Con la doña, gente Me metisteis en un pedazo de lío La liamos ¿Qué quieres? Una hostia, man Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno No puedes escoger No hacerle bullying No, las misiones son estas Luego ya veréis El desarrollo del juego Si no conocéis la trama Ya lo iréis viendo No Hemos cogido a Pity El sistema ya es un poco Ya se siente un poquito arcaico Ya lo iréis viendo En la trama del juego Ya veréis Cómo va la movida En esto ¿Dónde está este Dirty old perv? ¿Sabes? No eres muy bonito, Gary Y eres un perro, Pity Uno de las infortunaciones ¡Cólo de aquí! ¡Oh, chum! ¡Oh, chum! ¡Oh, chum! ¡Oh, chum! ¡Oh, chum! Cuando estaba en esa caja en Correa, viendo que mis amigos se mataron por un poder amable, podría haber usado a alguien como tú. ¿Sí? Gracias. Pero creo que no puedes luchar. Hazme un favor y te mostraré algunos pasos reales, pasos de pasos, pasos de pasos especiales. ¡Cualmente! Solo me enviaste por mi radio y te mostraré lo que el ejército me enseñó. ¿Qué? ¿Como que se ha caído por tu lado? Exactamente. El man es veterano de la guerra de Corea. Tío. Casi nada. Vale, hay que traerle una pieza para su transistor. El cual parece que está por aquí, en el taller. El fuego amigo, gente. Se ve que fue... Que fue a la guerra, tío, comandado por Temur. Fue a la guerra comandado por Temur. Transistor de radio. Uno de seis. Con cada transistor, este compa, te enseña movimientos de combate nuevos. No, 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 no. Un gancho. Un gancho. Gancho desbloqueado. Vale. Encuentra más piezas de transistor, llévaselas al vagabundo para aprender más. Defiende a Bucky, esa zorra, y teníamos clase, pero ya no llegamos. Pues sí. Ah, música uno, sí llegamos. Yo creo que sí que llegamos. Música uno. Vamos para allá. Ok. Oye... Bien chingón el OZI de... Del Jimmy ahora mismo, ¿eh? Bien conjuntado, tal. Vale. Música uno. No recuerdo yo las clases de música, ¿eh? Hello, boys and girls. I'm Miss Peters and I'm going to be... Típica, típica profe de música, ¿eh? Típica profe de música. Vale. Toca la canción, mantén el ritmo para probar la clase. Cuando los iconos entren en casilla, realiza la acción correspondiente. Vale. LTRT. Salir información. ¡Ojito! ¡Momento Guitar Hero! ¡Oh! Vale. Le han dado el instrumento más fácil de tocar al Jimmy, ¿eh? Lo han dejado solo al final No podemos mirar lo que es ahora mismo Será haber sacado más de un 9 No le vieron muchas luces, le dieron el cencerro Camisa, teclas de música Refachero, con eso irá refachero seguro Joder, vaya brinco Vaya brinco Recuerdo trabajos con la flauta A mi era un coñazo Lo de la flauta era un coñazo Terrorífico A mi me daba un montón de rabia No me molaba nada Vale, misiones Donde las chicas Gente, entrando en el dormitorio de las chicas Inicio, esa zorra No me molaba nada No me molaba nada No me molaba nada No me molaba nada Sinceramente, no me molaba nada Sinceramente, no me molaba nada Y nunca me molaba en la escuela Ahora, no encontraré la cura para el cáncer Básicamente, el futuro del mundo resta en esas notas ¿Qué está en eso para mí? Bueno, si te lo vuelves Te besaré Oh, eso es bien Bueno, bien, pero si no Te diré la escuela ¿Qué hacía Jimmy? En el lore ¿Qué hacía Jimmy en la residencia de las chavalas? Hay una gomilla al lado de la residencia de las chavalas Pillamos ahí flores Este tema musical me parece increíble A nosotros nos dieron una armónica La flauta era más cara Aquí en España te hacen comprarte una flauta Por regla general La verdad es que es sospechoso el Jimmy ahí Ya Ya, la verdad es que suena feo Vale, hay que conseguir Los apuntes de Beatriz Que los tiene en su taquilla La Pues la jefa de las animadoras Gente, siempre es la misma Siempre es la misma La que es Bully, tío La jefa de las animadoras Luego ya iremos conociendo a todos los personajes Muchos de los que veis Luego los iremos conociendo Y tendremos misiones con ellos Corre, corre, corre Corre Como comieron bombas fétidas Corre, Jimmy Corre, Jimmy Corre, Jimmy Corre, Jimmy Le tiramos petardos Bombas fétidas A los profesores Dios, Dios, Dios Me van a echar del gremio, gente Capacidad máxima de huevos Ahora le gustas a Beatriz Si consigues gustarle a una chica Siempre aceptará tus regalos Y querrá besarte ¿En tu colegio era como en el bullying? Sí Sí Sí, en mi colegio Y en mi entorno Yo tuve Yo sufrí bullying Así que bueno Aquí en España Ahora ya es menos Habitual Pero En mi En mi época Vamos, cuando yo era chavalito Era muy habitual Gente, el Jimmy No para, eh Hostia, vino la otra Vino la otra, gente Adoro este juego, tío Es que lo adoro Lo adoro Y es que lo adoro Lo adoro Lo adoro Lo adoro Lo adoro Adoro este juego, tío Es que os juro que me flipa Me flipa Hay mecánicas que todavía sigo descubriendo, tío No para, no para, no para, no para No para, 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 no para